Increíble, lo disfruté al máximo ¿Es el abrazo más lindo que tuviste con tu papá? Sí ¿Sí? Sí El primero y el tercero fueron por menos ¿Qué te dijo tu papá en el abrazo? Nada, que me ama Y yo también le dije lo mismo Y lo mejor es como yo, hincha de River, lo disfruta al máximo Decirle lo que quieras a tu papá, a Marcelo Gallardo Que lo amo, que es lo mejor, es lo mejor Lo amo